Y la niña de París con su... ¡Qué elegante, mi comadre! ¡No manches! A mí me gusta la red cola, pero en copa. Como que envaso. Como que envase aquí. Ella sí le ha hecho humildad en el de la veladora, mira. Ella sí le ha hecho humildad. Aquí se ve la del tipo de gente que viene. ¡Qué holas! ¿Qué tal, Zabandita? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en mi mero barrio, Jalpita la Bella, mi maíz. Para presumirles que aquí tenemos los mejores tacos de suadero de toda la ciudad de México, mi maíz. Sabes que aquí en El Chilango está lo mejor, lo mejor en cuanto a suadero. A cualquier lado de la república te puedes ir. Y la neta no hay ninguno como aquí. Como el suadero lo preparan aquí, es lo más chingón. Y la neta en mi barrio hay hartas taquerías que están baratas, ricas, bien despachadas y que te atienden bien chingón. Y hoy vamos a hacer un tourcito, mis maíz, recorriendo todas las taquerías de suadero que hay por aquí en mi barrio. Y vamos a ver cuál es la mejor de todas y cuáles nos dan los tacos más chingones. Así que bandita, esta tragadera va a estar buena y acompáñenos en este video probando los mejores tacos de suadero de mi barrio, mi maíz. ¡Suscríbete al canal! La primera taquería que vamos a visitar es esta, la de los primos, mi maíz. Una de las más famosas de por acá, de las que más gente tienen. Se encuentra en la calle Durazno, aquí en Jalpita. Y la neta, estos de suadero están chingoncísimos, creo que vamos a empezar muy bien. Vamos a calificar varias cosas del taquito que probaremos, ¿no? Que estén bien despachados, el sabor de la carne, la tortillita, a ver qué tal está, si te la dan bien doradita, si te la dan sabrosona, la salsa y el precio, mi maíz. Son los cinco puntos que vamos a calificar hoy, mi maíz. Y pues una vez, ya se me hizo agua la boca, huele bien sabroso, vamos a entrar a los taquitos. Échenme uno de suaderito y un campechano, por favor, jefe. Estando aquí es el momento de martirio cuando traes hambre, huele, porque ya ves cómo preparan todo, huele. Ves la carnita y todo, se te antoja bien machín, huele. Se te hace eterno el momento en que te preparan tus tacos. Con todo, mi carna, con todo. Ah, jale, mi maíz, gracias. Uh, miren, aquí luego, luego, ya se le va a dar esta taquería un punto extra, mi maíz, ¿por qué? Porque nos dieron los taquitos, es estas taquerías que luego, luego te echan la salsa, que ya tenés el taco listo, nada, para que te lo eches a la boca. ¿Y el punto extra va a ser por qué? Porque nos dieron cebollitas, y ve qué cebollitas, mi maíz. Se ven bastante chidas. Vamos a entrarle a esos primeros tacos de los primos. Buen jugo de los limones, ¿eh, güey? Alcanzó para repartir los dos tacos, y para la cebollita, muy bien. El limoncito, muy bien. Y luego, luego, tienen su pápalo, padre. Tienen su papalito. Una vez, déjale a robo aquí un poco. A ver si me tiro todo, mi maíz. Ahí está. Vamos a entrarle a nuestro taquito. El primero que probaremos es el de suaderito. Ay, que se me lo he echado un bocado, güey. Tengo un vergal de hambre. La cita muy bien, güey. No está tan picosa, pero... Es una muy buena salsa para acompañar los tacos de suadero. A ver la cebollita, ¿qué tal? No manches, bien jugosa. Vean nada más. Cómo lagrimé la cebollita. No mames, güey. No manches, qué pasada de lanza a la cebolla, güey. Bien suavecita es que se le das en tu boca. Ay, padrino. Qué sabroso, güey. La vamos a pasar muy bien en este video. Ahora vamos con el taquito de campechano. La con su papalito, no, hombre. Muy bien, güey. Empezamos con el pie derecho. Aquí está taquería de las que te da tu tortillita bien dorada. Ay, may. La carne está chida, güey. Las cebollitas, ya saben, es el punto extra que le vamos a dar, mi may. La alza bien. La alza cumple, güey. Como les digo, no es tan picosa, pero sí es una salsa muy adecuada para los tacos de suadero, güey. Y están bien despachados, mi may. Ya saben, ¿no? Los tacos de suadero son chiquillos, pero aún así tenían harta carne los tacos que nos dieron. Y ahora nos vamos a preguntar el precio, ¿no? Para saber a cómo están. ¿A cómo dan los tacos, primo? ¿No se pechareques? ¿No se pechareques? Muy buen precio de taco, güey. Ay, miren, estoy aquí campanando con esta cebollita que... ¡Qué dulzura! Con todo y cola. Arranquemos peroncísimo, mi may. Los primos se llevan cuatro de los cinco puntos que estamos calificando. Siento que en la salsita, güey, pues todavía se pudo hacer un poquitito más. Está buena, güey. La de esta no está nada mal, está muy, muy buena. Pero la salsita sí fue lo que a mi gusto, como que le faltó el toque para darle la estrellita completa, ¿no? Entonces tiene los cuatro puntos de la tortilla, que están bien despachados. El sabor de la carne, la de esta está bien perrón. Y el precio, que estaba hecha 12 pechareques, es un precio justo, mi may. Y aún así le vamos a ver puntito extra, porque sin pedirlo, sin nada, güey, nos regalaron las dos cebollitas, ¿eh? Aquí no te venden por orden, te la regalan junto con tus tacos. Y esa es una tradición que ya están perdiendo cada vez, mi may. Así que vamos a movernos, porque aquí ya me estoy llenando bastante. Y porque también aquí el perreo cada vez está más recio, mi may. Y nos van a invadir poco a poco, se me va a empezar a meter el perreo de nuestro video. Y no quiero que nos lo bajen por el copy rig, ¿no? Así que vamos a pagar nuestros 24 pechareques y sigamos esta aventura buscando los mejores tacos de suadero de mi barrio, mi mam. Mis santitos, ahora nos encontramos aquí en la esquina de Fresa y Mango, más adelantito de los primeros tacos que probamos para la taquería Don Benny, mi may. Aquí es donde nos atiende la güera. Hemos venido aquí varias veces, algunas después de la parrana, mi may. Y me han sabido muy buenos. Vamos a ver qué tal están aquí ahorita. Voy a pedir lo mismo, la misma dosis, uno de suadero y un campechano, mi may, para ver qué es lo que traen los tacos de Don Benny, mi may. Hay salsita, pero de roja, sino que, mire, en esta, agárrese de la puchara mayor. Ah, vamos a todo, ¿verdad? Gracias. Miren, mi may, aquí ya nos puso la salsa grande, la rojita. Vamos a echarle una y una para ver, para probar las dos, ¿no, jefa? Así es. Uy, chile campechano, la campechano, la campechano, que no sale muy bueno. Vale. Ah, muchas gracias, ¿eh? Uno, dos. Con uno, con uno la armamos, güera. Sí, claro. Miren, aquí ya nos dio nuestro limoncito que se ve bastante bueno, una cebollita, que así, a simple vista, mi may, se ve todavía más suavecita, güey, y más cocida que la que nos dieron allá abajo. Vamos a probarla, a ver qué tal están. Igual como en la primera taquería, un limón con bastante jugo. Nos alcanzó para la cebollita y para los dos tacos. Empezamos primero con el campechanito, mi may. Un suadrito que se ve doradillo, güey, así como me gusta, doradito. Lo onganiza. Ya no voy a hablar más, mi may, se me está haciendo agua a la boca. Vamos a darle. Está un poquito mejor esta cebolla que la de ahí abajo, y eso que la de abajo también está bien chingona, ¿eh? Qué rifada, mi may. Y luego aquí agarrándole un poco, con un poco de carne. Es un verdadero gazajo, mis santos. Sí, probamos primero el campechanito, ahora vamos a entrarle al otro que es al de suadero, mi may. Entonces le echamos la cebollita verde, no sé de qué sea, la primera me dio la impresión que tiene un poco de, como de chipotle. ¿Es de chipotle la primera, la roja, güey, o de qué tiene? ¿Sí? ¿Es de chipotle o de qué es, güey? De morita, güey, yo ni le sé y ando de hablador ahí. Vamos a entrarle a esta, mi may. Hasta ahorita la mejor salta que se ha probado esta de la güey, ¿eh? La rojita está rica, pero la habanero sí está más, perdón, se las recomiendo yo, mi may. Pero esta cebollita ya voy a perder el glamour, mi may. No voy a pedir tenedor, ni un palillo, ni nada. O sea, le debe entrar así directo del plato para aprovechar este juguito, este juguito que se está quedando aquí, mi may. Mira, ahora le voy a hacer así y vámonos. Mis mays, en este video va a ser inevitable que de pronto aparezca con el cilantro, ustedes entenderán lo que estamos tragando suaderito, ¿no? Y luego hay algo que mucha gente dice que como que no les dan confianza a los lugares donde no ven tanta raza, pero aquí los tacos de la güey, la verdad, están deliciosos, mi may, ¿eh? Están chingoncísimos. Ahorita no tiene tanta banda, pero, pues, mi may, la neta, el sabor está de 10. La carnita está chida, la tortilla te la da bien dorada, te regalan la cebollita, mi may, este ya tiene su puntote extra. La salsa está buena, la rojita está buena, regular para mí, pero la de habanero se la recomiendo bastante, está chidita y no está tan picosa. Se pueden agasajar y echarle ahí bastante habanero y les va a saber muy bien. Y también están bien despachados y, además, están a 10 pechereques, mi may. 10 pechereques, la neta, es un precio bastante barato, güey, porque ya todos están arriba de los 10 pechereques y estos, aparte de que te los dan bien servidos, güey, pues, mantienen ese precio con certificado de humildad, mi may. Así que la güera está cumpliendo aquí con los puntos, mi may. Y si ustedes están aquí por la zona, cáiganle, déjenle caer aquí con la güera, aparte de que es bien amable, te atienden chinga y te sirven tus taquitos bien perrones, mi may. Y, además, mire, ya está me ando echando mi coquita. Creo que me estoy agasajando, además, porque todavía faltan varias taquerías y yo ya me estoy dejando ir. Vamos a meterle menos ritmo y sigamos en este tour de tacos de suaderito, mi may, aquí en mi barrio, Jalpita la Bella. Bandita, ahora estamos un poquito más arriba, pero seguimos dentro de Jalpita la Bella, como debe ser, entre la calle 3 y Guanábana. En la mera esquina están estos taquitos que son el retoño, la taquería, el retoño, que también es bastante concurrida, mi may. Aquí hay buena bandita y venden suadero, longaniza y ¿qué más hay, patrón? Cabeza, lengua, sesos. De todo, mi may, todo hay por aquí y vamos a pedir los clasiquitos, ¿no? El campechanito y el de suadero, a ver qué tal están. Aquí están, provechito, mi carnal. ¿Qué tal están, jefe? ¿Los tacotes? ¿Buenos? ¿Son los mejores de por aquí o cuáles diría? Eso es todo, padrino, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver qué onda. Echas un campechanito y uno de suadero, padre, por favor. Vamos a ponerle aquí su limonito, mis santos. Yo ahorita, aquí va a tomar asiento, hay unos bancos disponibles, mi may, pero te va a faltar varias taquerías por recorrer. Ahora sí, como dirían los señores, ¿no? Para que me quepa más comida, voy a comer así paradito, mi may. Siento que van a caber más taquitos, vamos a forzarla bastante, pero nos está sabiendo muy, muy bien, ¿eh? Hasta ahorita todo está disfrutando. La salsita es de ese que tiene un color como medio amarillento que a mí me late bastante, mi may. La salsita me gusta mucho, vamos a ver qué tal está. No mames, mis santos, ¿eh? Uf, no mames. Acá ya te la pincho y se da, mis santos, ¿eh? Mi may, el nivel de las salsas ha subido bastante, güey, ¿eh? Hasta ahorita es la mejor que he probado esta salsa, güey. Está bien rica y te lo dan bañadito, miren, ¿se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver cómo está bañadito? ¿Te echan tu harta salsa, mi may? Igual es de esos que ya te lo da listo nada más para que te lo empujes, mi may. Te lo da ya todo preparado con salsita y todo el pedo. No mames, está bien rifado. Ese campechanito me supo muy, muy bien. Ahora a ver qué tal está el de suadero. Vamos aquí a recogerle lo más de salsa que se pueda, padre. Es la más perona que hemos probado hasta ahorita, güey. Otro nivel. La salsita es una chulada, padrino, ¿eh? Bien, mi rica. ¿Quién se la rifa de los tres la salsa? ¿Tú? ¿La compras en la tortillería, va, perro? Por eso es bien chida, ¿va? No, mames, qué rica, mi may. Sí, va, está bien. ¿Qué tal la salsita, jefa? ¿Bien? Ya bien enchilada, mi comadre, ¿va? Pero no deja de comer la salsita. ¿Qué tal está la salsita, mi may? Rica. Eso, ¿va? No, es todo rica, dice. Dice, déjame comer, hijo, luego te saludo. Dice, déjame comer, carnal. Te invito a otro taquito, mi may, ¿cómo ves? ¿Le entras o no? O ya está lleno. Oh, carajo. ¿Usted, madre? ¿El de su chavo? ¿Se lo echa? Oh, qué caray. Ahora que vendo es espléndido, mira, andame maceta. Por eso no ves bien codo, mi may, porque cuando ando suelto, güey, todos me mandan a la chingada. Buenos tacos los del rey Antonio, güey. Muy, muy buenos. Bueno, sí, se lo ha hecho. No, ya no, güey, hace rato, carnal. Sí, 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 cómo no. Mis mays, aquí estábamos echándonos un taquito, acabándonos de comer cuando llegó aquí mi copita Guillermo y nos dijo que, ¿qué, mi maceta? ¿Tienes una taquería también de suadero? Sí, acá arriba. ¿Aquí cerquita? Sí. ¿Cómo ves? ¿Está abierta de una vez para que le caigamos o qué pedo? Sí, sí, sí. ¿Hay suadero? Sí, suadero, sí. ¿Qué tal del 1 al 10? ¿Cómo califican sus tacos de suadero? 10. Ah, no lo pensó, ¿eh? Pero vamos a ver, vamos a ver qué tal está, va. Vamos para allá arriba. Pero llegó el momento de calificar estos taquitos, los taquitos de El Re Antonio, mi may. Es una taquería que está bastante chida y como todo en Jalpa, mi may. Aquí es una tierra de certificado de humildad, mi may. Por algo aquí se grabó nuestro primer especial de comedia con certificado de humildad, porque también te lo daba 10 pechareques y están bien servidos. Ya tienen esos dos puntotes, mi may. La carne está bien sabrosa, la tortilla doradita y la salsa, hasta ahorita es la mejor que hemos probado. Tiene los 5 de 5, nada más le faltó el puntito extra de la cebollita, mi may. Pero todo, todo lo demás está bien perrón y a 10 pechareques, mi may. Tú con menos de 100 pesos, o si eres muy tragón como yo, con 100 pechareques quedas más que lleno. Pero ya no salió otro compromiso más, vamos a la taquería del compa Guillermo que nos invitó acá arriba y a ver qué tal están sus taquitos de suadero, ¿no? Vénganse. Mis santitos, pues ya cumplió su objetivo, mi carnal, nos trajo aquí a su negocio y también tiene suaderito y demás cosas, mi may. Este negocio se llama, es mi tocayo, mi may, porque se llama Lalo Tería. Vámonos. Aquí reviviendo la comedia mexicana, hijos de su puta madre, cómo no. Vamos a probar los taquitos de mi carnal. Nos dice que el suadero está chingón, a ver si es cierto. Nos lo recomendó bastante y ahorita lo vamos a comprobar. Y de una vez les adelanto, mi may, estos puede que sean los tacos con más certificado de humildad. ¿Por qué? Porque están 5 tacos por 35 pechareques. Te vienen saliendo a 7 pechareques cada uno, mi may. Lo veo muy bien, vamos a probarlos. Acompáñanos aquí en esta taquería La Lotería. Vámonos. Uy, aquí mi carnalito, mira, ya nos los preparó. Hasta parece como, hasta nos los dio como para la fotito del Instagram, mi carnal, ¿no? Se ve bastante coqueto. Aquí los taquitos, güey. Muy chido, ya nos dio la salsita y todo el pedo. Igual pedimos, como los demás taquerías que estamos comiendo, un campechano y uno de suadero. Vamos a probar aquí el suaderito. Es el primero que nos vamos a empujar. Ya tiene su limonito, su salita, su salsita. Bien, güey, güey. Muy bien el suadero, mi may. Y luego si lo acompañas acá con tu cebollita, ¡um! Qué chavocha, güey. ¡Mmm! ¡Mmm! Qué buenas cebollitas, padre. No mames. No, manches, cebollitas están al mero centavo. En el punto exacto, como que, en cuanto a cebollitas, ha ido subiendo el nivel conforme vamos avanzando en las taquerías, ¿eh? Esta muy, muy chida. ¡Uh! Ahora vamos a probar el de campechango. Vamos a entrar a este. Me gustó todavía un poquito más el campechanito que el de suadero. Muy perrones, güey. Muy chidos. Muy baratos, bien servidos. Qué bien le estamos pasando aquí en la lotería, ¿eh? Pasarro con broche de oro. Cebollini. ¡Mmm! ¡Mmm! Mis santitos, no mames, güey. Estos tacos también descubrimos una nueva taquería que la neta también está bien perrona, la lotería. Una muy, muy buena taquería, güey. Están muy chingones, suaderito. Y el campechano, muy bien. La carne se lleva a su estrellota, mi, May. La tortilla, bien doradita, se lleva a su estrellota, mi, May. La salsita, ahí es la única que a mi gusto hubiera picado un poquito más. A mí me gusta que los de suadero la salsita sí pica sabroso y esta no picaba. Le faltó el puntito de la salsa, pero también tiene el punto de que están bien despachados y el más importante que tienen todo el certificado de humildad, ellos se llevan el punto extra de todo el certificado de humildad porque están a siete pechereques, mi, May. Ya bien raro que consigas unos tacos a ese precio y así de ricos. Se va a seguir llevando cinco puntotes por eso de la cebollita extra que además hasta ahorita es la mejor cebollita que nos han dado, mi, May. Les digo, era como una bolita de helado, la metes en tu boca y se iba deshaciendo solita, mi, May. No, no, mami, ya está. Ya estoy bien lleno, ya he tragado un chingo y se me sigue haciendo mal la boca, mi, May. Vamos a seguirle. Nos faltan todavía un par de taquerías por recorrer y ahorita ya llegó el momento de perder el glamour. Ustedes no vieron, pero ya me desabroché el pantalón, güey. Ya me desabroché el pantalón, güey. Si no, no la voy a armar, güey. Poco a poco voy a ir bajando el cierre si sigo llenándome de más porque en la neta ya tragué un resto, mi, May. Y todavía falta algo por recorrer. Seguimos aquí en Jalpa. Seguimos descubriendo la mejor taquería de mi barrio. Visite mi barrio, visite en Jalpa, mi, May. Está toda madre. Bien vara, bien chingón, bien rico. Y también me late decir que no solo es esto, ¿no? Aquí si le dan una vueltita aquí, la cámara, un chingo de comercios por todos lados, mi, May. Quesadillas, venden allá papas, venden acá frappés, esquimos. Allá arriba venden alitas. Aquí la banda más chambeadora la encuentran en Jalpa, mi, May. El mejor lugar para venir a la tragadera y a pasarla bien. Continuemos con este recorrido, mis, May. Mis santitos, ahora estamos en una de nuestras taquerías favoritas del barrio. Estamos aquí en Taquería Delgados. De los mejores suaderos y campechanos que hay por acá, mi, May, por el rumbo. Y que si ustedes ya los han visto esos tacos, están fanáticos de Dando el Roll, el programa que tengo con el buen Josueci, mi jastro al ramero, wey. En ese programa ya hicimos un episodio de esta taquería, nada más que las movieron del lugar, por eso también vinimos a visitarlas. Estaban allá enfrente de la unidad Teatinos y ahora ya están aquí en la calle Teatinos, mi, May. Están aquí en el cantón, sacaron las lonas, las mesitas, las sillas y ya no están en el otro lado que era la ubicación anterior. Ahora se movió para aquí, mi carnal, pero aún así sigue en estado chingón, el sazón no se pierde y vamos a probar acá nuestro taquito campechano, nuestro taquito de suadero antes de que nos llenemos, mi, May, porque entre las pausas de los traslados como que uno se llena más y yo normalmente me como de 10 a 12 hasta 15 tacos, pero ahorita pues con esas pausas ya me ando llenando más rápido, mi, May. Así que vamos a pedir estos que van a ser mis números 9 y 10 de tacos, suaderito campechano aquí en Los Delgados, mi, May. Hola, ¿por qué nos movieron de ubicación, carnalito, ahora? Acá es el VIP. ¿Es el VIP, va? Sí, güey. Dice desde que grabamos allá, desde que fue la banda, vamos a moverlos de lado, pero qué chido, suaderito y campechano, ¿te alcanza? Más uno y uno, carnal, por favor. Uf, a todo dar, eh. Está más chido aquí, se me hace más chido, güey, como que se siente más caserito, mi, May, ¿no? Más ambiente acá, más relax, güey, tranquilito, pasa menos banda, yo le voy a todo dar el lugar. Aquí andamos llegando y luego, luego el jefe que está aquí nos empezó a contornear. Patrón, ¿qué pasó, patrón? Que dice acá que es el nuevo aleminero, dice que usted también le come recio, ¿va? ¿Cuántos le invito, patrón? ¿Cuántos le invitamos? No, pues ahora, mira, nada más para, para hacerte el kit, ¿qué pediste? Suaderito y campechano, uno y uno. Vamos a hacerle el kit. Va, eso es todo, otra, otra ronda igual aquí con mi carnal. Y a ver que se los cobe más rápido, ¿qué, jefe? Los dos de volada, ¿va? Va, los dos de volada. Va, 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 a ver, es cierto, a ver si es cierto que le cobre eso. Es el nuevo reto de la noche. Ah, güey, va, me late, me late, jefe, me late. Ha sido la calistecnia de la primaria, mi jefe, ¿eh? Ah, pero mira, y la niña de París con su cobe, ¿verdad? Qué legante, mi comadre, ¿verdad? No manches. Dice, a mí me gusta la red cola, pero en copa, ¿va? Como que envase, como que envase aquí. Ella sí le ha hecho humildad en el de la veladora, mira. Ella sí le ha hecho la humildad. Ah, sí. Aquí se ve lo del tipo de gente que viene, ¿eh? De todo. Humildes y fresón. ¿Sí, eh? Así. Ah, bastante chido, ¿eh? A huevo, que se las... Se las saben, ¿eh? Está chido como mi comadrita. Ahí están. Uh, padre. Pues véngase para acá, jefe, le entramos, ¿cómo no? Prepárenselos para acá. Prepárenselos a su gusto. Ah, sí, patrón. ¿Cómo se llama, patrón? José Luis. El buen José Luis. Tenemos, eh, no hay tiempo límite, el primero que se los acabe, gana, jefe. Usted dice cuando está listo y le entramos. La que va aquí en la taquería delgados. En la buena taquería delgados. Unos buenos tacazos, ¿sale? Vamos a empezar. Una, dos, tres, venga. Venga. Yo te ayudo y tú me ayudas, ¿no? Va, 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 hay que motivarnos, hay que motivarnos, gana. Es fácil acá. Me utiliza los, pero ya pasárselo es lo difícil. Ahí va, ahí va. Vamos, acabando, vamos, acabando. Ya acabé mis mails. ¿Cómo? Ya disfrútelo, ya le gané, jefe, ya disfrútelo. Nada, es que sí, me debo una caguama, eh, por haberle ganado, sí. Ah, es todo, jefe. ¿Qué tal el suaderito de aquí? ¿Lo recomienda bastante o qué? Al 100%. Está bien chido, eh. Una carne suave, jugosa, con sabor. Fresquecita, va, del día, ¿no? Uf, esta res, Antir todavía andaba caminando esta res, bien fresquecita. Sabe, la traguemos allá. Las peñas, ¿verdad, jefe? Está bueno. Carifado, jefe. Muchas gracias, cabrón. Disfrutados en el reto. Gracias. Carifadito los tacos delgados, eh. Mis mails, esta taquería, comprobé lo que ya sabía, es de mis favoritas, güey. Eso que me los eché de volada, no los pude saburar tanto, pero es un sabor que conozco, güey. El sabor está de 10, güey, bien chingoncísimo. Además, te los dan bien preparados. La tortilla doradita, la salsa, esa salsa roja, es la que yo siempre le pongo, güey. Aquí sí pica bastante chido y tiene buen sabor. Y el último punto es de que también tiene buen precio. Están 11 baros, güey, 11 pechoreques, un precio bastante decente y solo faltó el punto extra. Quítate, pinche mosca, hija de... Y solo faltó el punto extra de la cebollita, que ya tenía cebollitas, mi carnal, pero de ahí en fuera todo 5 de 5, los 5 puntotes. Taquería Delgado recomendadísima, mi mails. Y aquí en Cállate Atinos. Y ya saben, eh, si vienen acá, la red cola se toma con copa, ya saben. Mis mails, vamos a cerrar con broche de oro en estos tacos que están en el mero corazón de Jalpita la Bella, exactamente a un lado del metrobús sobre la avenida Las Minas. Esta taquería se llama Los Primos, así es, mi mails. Otra taquería que se llama Los Primos aquí en Jalpa. Como ven aquí hay varios negocios que se llaman Los Primos, te aparecemos en Monterrey Nuevo León, mi mails, ¿no? Y vamos a pedir lo mismo de siempre, taquito de campechano y taquito de suadero que también tiene mi carnal, pero ellos además tienen ahí pastorcito. Vamos a probarlo, vamos a entrarle y ya, mi mails, ya con eso acabamos porque Neto ahora sí está hasta abajo, hasta abajo mi pantalón. Ya, ya no puedo más, güey. Ya me desabroché todo, güey. Ya hasta estoy pensando en quitarme el boxer porque ya me está estorbando de elástico, güey. Ya me está apretando de más. Ay, cabrón. Ah, luego que los videos no huelen si ya me hubieran mentado la madre de mis mails. Vamos a comprarla aquí. A huevo, carnalito, ¿eh? Aquí se hay de dos salsas, ¿no? Para escoger, padre. La rojita, la rojita para uno y... A huevo, ¿eh? ¿Está picosona o qué, mi mails? La rojita. La rojita es la brava. La rojita, sí. Ah, güey. ¿Ya cuánto tiempo tienen vendiendo aquí, mi mails? Ya llevamos tres añitos. Tres añitos. Hasta que hay los primos. También morros, vean acá. Jóvenes emprendedores, mi mails. ¿Son pareja o son primos? No, somos pareja. ¿O son pareja y primos también? Pareja y primos. ¿A huevo? ¿Sabes qué? ¿Sabes que a la prima se la rima mi mails? A huevo, mi mails. A huevo, eso es todo, padrino, ¿eh? Ya sabe. Aquí se ven bastante chidos los taquitos. Ya se fue antes de este video probándolos de suaderito y teníamos que venir aquí obligatoriamente con los primos, chingocomadrita. Muchas gracias. Vamos a entrar aquí a los taquitos. Se va a robar un limón. Miren, aquí todos los limones aquí en Jalpa. Bien buenos, mi maillé. No, bicho, limón michoacano bien sabroso aquí con harto jugo, güey. Vean nada más. Uf, qué belleza. Es increíble, güey. Es increíble como ya estoy bien lleno, güey. Estoy bien atascado, mis santos. Me he empujado 10 tacos con sus respectivas pausas. Estoy hasta la madre de lleno. Pero le echo limoncito y todavía se me siguen antojando, güey. Solo hay una asquerosidad, mi maillé. Ven aquí un trocito de suadero. Un trocito de suadero bastante chingón, bastante bueno. Uf, arriba a los naves, la huevo, güey. La huevo. Vamos a entrar aquí al pedacito de suadero. No, no mames, güey. ¿Así está listo? ¿Así está listo? La verdad está muy chido, güey. Vamos a entrarle a la silla, taquito. A ver qué tal está este de suadero. La silla verde, un poco acidita. Le había hecho menos limón de haber sabido, pero muy, muy bien. Esto sigue bastante chido. Muy, muy bueno. Yo no sé si me puedo empujar completo, güey. Ese taco. ¿Me ayudas o qué, mi maillé? Déjalo en su boquita, mis santitos, güey. Mis santitos, a ver. Vamos a meter a mis santitos, a ver. Mis santitos. Buen suaderito, mi maillé. ¿Cómo que me estás ayudando? Porque la verdad sí ya estoy a punto de explotar, güey. Ahora vamos a probar el campechango. A ver qué tal está. Ese trocito así de gordito, mi maillé. Cómo me fascina, mi maillé. Luego hay unos que se exageran. No hay dos, tres taquerías que te echan así, casi más gordito que carne. No, yo le agradezco bastante cuando te echan tu buena porción de carne, mi maillé. Y además un gordito, no, hombre. Qué chulada. Ya está me ando mareando de lleno, güey. Pero vamos a entrarle. Y si usamos estos taquitos te los primos. Qué buen tracazo campechano. La gente también, perdón, mi maillé. Una verdadera chulada. Ah, caray, mira. Mi caray, te nos trajo acá los de pastor. Ya ando bien lleno, pero ni modo de hacer el fami carnal, ¿no? A ver, chame una cebolleta aquí una vez. Con esa, con esa. Ahí está. Así con esa está bien. Gracias, manita. Ya tienen el punto extra de las cebollitas que me regalaron mis carnales. Ahorita entramos a los de suadero. Mientras dejen, tome una pausa porque estoy anada de explotar mis maillé. Lo querido de los tacos. De eso se habla muy bien de una taquería. Que ya estoy bien lleno, güey. Ya no me caben ni una más y aún así me están sabiendo bien chingones. Muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Como vieron, todo ha sido muy variado. Es taquería, hay taquerías de bandita que están echameando sola, taquerías de primos, de hermanos, de negocio familiar y esto es de parejita. ¿Ustedes son novios, mi maillé? Sí. Y dicen que llevan acá tres añitos vendiendo. Te invitan a la banda, güey. ¿Dónde se ponen? ¿De qué hora a qué hora? ¿Qué hay que pueden encontrar, mi maillé? Aquí andamos de jueves a martes a partir de las 7 a un costado de la farmacia Isa de Tablebus Alpa y cuando nos gusten con muchos gustos aquí los esperamos. Aquí los atienden con mucho gusto y con todo el certificado. Sí, con todo el certificado. Sí. ¿A poco de mi maillé? ¿Cómo dan los taquitos, compadre? Hay 5 por 40. ¿De lo que gustes? Suadero al pastor campechano. ¿Y la gringuita de cómo? A 40. ¿40 la gabacha? ¿Y las tortitas de cómo? Las tortitas a 35 sencillas y 40 con queso. Ay, baratitas, baratitas. ¿Y los martes? Ajá. Hay promoción desde el pastor 5 por 30. ¿5 por 30 pechoneques los martes? Ahí está. Anótenlo, anótenlo en nuestra agenda. Martes 5 por 30. Más barato ya no se puede, ¿no? Más barato ya no se puede, no. Y vean, qué chulada de trapo. Pura chulada. Pura chulada del uno. A huevo, carajo. Muchas gracias, síganle dando. Ya les quito su tiempo y me siganle dando. Mis Mice, qué gran aventura, qué gran tagadera aquí en Jalpa. Llegó el momento de calificar la taquería de los primos novios para que la distingamos. Esos son los primos novios y los de ahí abajo son los primos hermanos, mi Mice. Vamos a darle su puntaje. Estas tienen el punto de que te da la tortilla bien doradita. Pum. Carnita bien fresca, bien rica. Pum. La cita está buena. La verde está buena, pero como les dije, se me hizo muy, muy ácida. La roja para mí es la mejor de aquí. La roja está chida. Están bien despachados, mi Mice. Ustedes los vieron bien despachados y más porque porque te los dan a ocho pechereques cada uno. Cinco tacos por 40 baros, mi Mice. Tiene los cinco de cinco y además su punto está por la cebollita, mi Mice. Aquí también se está muy bien. Esos carnales están de siete a una de la mañana y es un negocio acá de bandita que le echa huevo, ¿no? Desde cuando, como les digo, este carnal siempre me dice oye güey, ven aquí a grabar mis tacos, ven a grabar mis tacos y no había salido chance, por ahí fue el momento indicado. Así que en esta y en todas las taquerías que visitamos, mi Mice, ustedes vieron, nos trataron bien, nos trataron de lujo, fueron bien a toda madre. A la que ustedes vayan, no va a fallarles, todos le van a saber ricos güey. La verdad no hay ninguno feo güey, no hay ningún taco que diga no, la antes este no me lateó. A lo mucho a alguien que le falló en la salsita pero por muy leve, o sea, no es que se pasa la salsa pero no está al nivel de las demás, de las otras que están muy chingonas. Todos les doy una calificación perfecta, todos véngalos a visitar, todos véngalos a probar y visiten Jalpa cabrones, no les cuesta nada, vienen, llegan acá a Constitución, o a Santa Marta, de ahí el Cablebus y de aquí hacen el mismo tour que nosotros, nos etiquetan las historias y las compartimos para que también le empiece a caer la bandita de este lado güey, nos empiecen a visitar y la neta no les vamos a quedar mal con la gastronomía que ofrece Jalpa. Ya les habíamos grabado un video de taquitos de guisado, todos a 10 pechoreques, si ustedes ven en la mañana o en la tardecita, los tacos de guisado aquí están, en distintos lados, cerca de esta misma estación de Cablebus aquí en Jalpita y si vienen de noche, todos los tacos de suadero que les acabamos de mostrar en este video, una verdadera chulada vivir aquí en Jalpa, somos afortunados, chingada madre. mis santitos, ay güey, mis santitos, ya no pude más güey, ya no pude más, estoy hasta la madre de lleno güey, ahorita voy a llegar al canton y darle un tijeretazo a la truza güey porque me está apretando de más, una verdadera chulada este recorrido de tacos de suadero pero estamos a punto de explotar, quedé bien lleno, ya me aplasté aquí, no sé, no sé si me senté encima de una mierda de perro porque huele medio raro o si ya me cagué yo, igual ya me cagué yo y ni me di cuenta de tanto que tragué, pero espero y ustedes la hayan pasado muy bien, al igual que yo, que recorran estos tacos o que al menos prueben algunos de los que visitamos, que nos digan qué les parece, si ustedes lo conocen déjenos en los comentarios, si ustedes llegaron a esta parte del video pongan el hashtag, hashtag visit Jalpa, visit Jalpa para que empecemos acá a atraer a más gente, a más turismo por nuestra gastronomía, vamos a empezar a ganarnos por ahí y después les vamos a enseñar más cosas de esta bella colonia, de este bello barrio que es Jalpita la Bella, el barrio en el que yo nací en el que crecí y el barrio que llevo en mi corazón y el barrio es donde están los mejores tacos de suadero de todo, pinche, ciudad de México y de todo México a la verga, nos vemos el siguiente vez más, ustedes síganle echando como la Jalpita todo el certificado de humildad, ahora sí ya, ya güey, ay güey, a ver si no me empiezo a moscar ahorita porque creo que sí, ya me cagué, una gran idea que sí, Lehrer tissues, sí,